hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vengo con un tutorial tenía muchas ganas de retomar los tutoriales y hoy vengo con uno muy muy sencillo es un mini álbum que he hecho con una sola hoja de scrap y el mini álbum es este tiene un tamaño de 6 por 4 pulgadas y va cerrado con este lazo lo abrimos y tiene bastante espacio para poner fotos veis y luego se pone por aquí y nada es muy sencillito y si queréis ver cómo lo he hecho pues nada os invito a que a que sigáis viendo sigáis viendo este vídeo bueno pues para hacer este tutorial por supuesto que necesitamos una hoja de scrap de 12 x 12 pulgadas de 30 con 5 x 30 con 5 yo tengo esta que la compré a propósito para hacer este tutorial pero ya le he cortado la tirita que es de my mind's ace on trend y es importante que no tenga direccionalidad es decir que lo mismo da que veamos este papel por este lado que le damos la vuelta y lo mismo en la cara b si es de cara de dos caras de doble cara muchísimo mejor porque así tenemos las dos decoradas pero si no no pasa nada porque las que se nos quedan blancas pues las podemos decorar con acuarelas o con tintas de estrés o con lo que queramos pero bueno en principio lo importante es tener una hoja de 12 x 12 a doble cara y sin direccionalidad que no estáis acostumbrados a trabajar con pulgadas no hay problema cortáis los 5 centímetros que sobran y las marcas ahora os diré que marcas tenemos que hacer pues en lugar de hacerlas en pulgadas las asisten centímetros y no hay problema ahora para hacer las marcas yo voy a utilizar la tabla de pregado de marta steward porque teniendo esta no me voy a comprar la cizalla nueva que han sacado y si no tenéis este tipo de tablas no hay problema porque lo podéis más rollo pero lo podéis marcar con una regla y con una plegadera o con un buril que es lo que hago yo o con un boli que no funciona o como queráis entonces lo que se trata es de hacer por una parte tres pliegues tres dobleces a las cuatro y a las ocho pulgadas bueno en realidad son dos pero se quedan tres piezas en el caso de que trabajar es en centímetros pues los pliegues tendrías que hacerlos a 10 y a 20 centímetros para que os resultarán tres piezas de 10 10 y 10 y en nuestro caso que utilizamos pulgadas de 4 4 y 4 pulgadas ahora lo que vamos a hacer es doblar la hoja y vamos a hacer una marca a las seis pulgadas si utilizáis centímetros a los 15 centímetros una sola marca a los a las seis pulgadas una vez que ya tenemos esto hecho ya no necesitamos la cola de plegado y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar bien con la plegadora una vez que tenemos bien plegados a ver yo creo que lo veis mejor aquí en el igual lo refleja un poco una vez que tenemos bien plegados todos los bordes vamos a hacer dos cortes vamos a cortar en el lado que hemos medido seis pulgadas vamos a cortar con las tijeras o con la cizalla o con el cúter como mejor os parezca yo lo voy a hacer con la con las tijeras hasta justo donde hace 4 y 4 pulgadas entonces vamos a cortarlo de esta manera que tenemos esto cortado lo doblamos donde he dejado la plegadera aquí y entonces es momento de escoger cuál es la que queremos que vaya a ser nuestra portada y nuestra contraportada y cuál queremos que sean las partes interiores porque aquí lo que vamos a hacer es hacer un bolsillito y se tiene que quedar de esta manera yo como quiero que la portada y la contraportada sea el dorado entonces lo que voy a hacer es pegar por aquí con un hilito de pegamento para hacer un bolsillo pero hay que tener en cuenta exacto que tiene que estar abierto por arriba que está esto pegado lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la mitad de un circulito para saber que eso es un un ya lo diré un bolsillo utilizamos esta esta es de una pulgada y hacemos más o menos en el medio pues medio círculo para saber que esto es un bolsillo esto no se nos ha pegado bien es posible por el foil que tiene el papel pero bueno no hay problema lo podríais pegar con cinta de doble cara finita pero a mi no me gusta porque si metemos alguna tarjeta o algún tag o cualquier cosa pues se puede quedar pegada entonces a mi siempre me gusta pegarlo con con pegamento líquido casi que voy a sacar a ver voy a poner aquí unas pinzitas para que se quede pegado y es un mini y la verdad es que es muy muy sencillo y mientras esperamos en realidad lo que es la estructura del mini ya está solamente falta decorarlo ahora cuando esté pegado del todo os lo enseñaré pero yo tenía unas fotos de hace casi un año y pico o así que las tengo aquí en blanco y negro las imprimí que son así alargadas y lo que voy a hacer es que las voy a pegar en en la parte interior y luego pues también tengo unos die cuts que tenía por casa que más o menos le van al al color del papel y lo que voy a hacer es eh decorarlo a ver si ya está y os enseño la estructura eh como queda hemos visto que se nos queda una pieza así y la cuestión es que se cierra de esta manera y así tenemos eh la tapa y o sea la portada la contraportada y luego abrimos así tenemos para poner eh tres fotos si queremos podemos poner aquí también fotos y luego lo abrimos de la otra manera y también podemos poner fotos y además tenemos este bolsillito interior en el que podemos poner tarjetita o incluso más fotos yo lo que voy a hacer ahora es eh con las fotos que tengo y con el y con el y con los diecasts que tengo por ahí pues eh voy a a rellenar el el mini álbum y Gracias por ver el video 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 Bueno, lo primero que voy a hacer es preparar el lazo como cierre Gracias por ver el video Ya está No sé cómo hacer este mini Que la verdad es que es para poner... Bueno, perdón Porque tengo aquí... Siempre se me olvida algo Aquí tengo estas tarjetitas de unos papeles de Teddy que me sobraron Entonces como aquí habíamos puesto un bolsillito Pues podemos poner... Podrían ser más grandes Pero yo como son los restos que me han quedado Pues... Pues yo las voy a poner aquí Así que está el mini ¿Veis? Está bastante sencillo Le he puesto la blondita un poco para que resalte entre el dorado Porque si no... También podía haber pintado la... El cartoncito este de... Con dorado Pero me parecía demasiado Y luego pues nada Lo abrimos así Aquí tenemos este... Este die cut No me gusta mucho mezclar castellano con inglés Pero bueno Son los die cuts que tenía Y que le iban los tonos La verdad que le iban... Le van bastante bien Porque tienen dorado Y tienen aquí el naranjita con el beige Aquí están las tres fotos De aquí podemos sacar la tarjetita Para... Para escribir lo que queramos O incluso poner más fotos Si os dais cuenta caben tres y tres seis fotos Esto si queréis podéis poner también foto Con lo que habrían ocho Y luego aquí diez O sea imaginaros Y... Y el tamaño pues es de... De seis por cuatro pulgadas Con lo que caben fotos de diez por quince Bueno Un poco más pequeñitas Recortadas Estas miden un poco menos Creo que miden ocho y medio por diez Vale Y entonces luego por el otro lado Pues aquí tenemos este die cut Con esas florecitas Y lo mismo Y también se ve El... El este Y ahora luego Por la parte de atrás Pues... Pondré la fecha Y... Y nada Este es un tutorial Que la verdad es que Llevaba mucho Mucho tiempo Con ganas de hacerlo Es más compré el papel A propósito Y tenía estas fotos Ya desde hace mucho tiempo Impresas Y además eran perfectas Por el tamaño Y porque todas son En tamaño vertical Entonces iba perfecto Para este mini Y ya digo Que me hacía mucha ilusión Retomar los tutoriales Y... Y nada Yo creo que es un detalle Súper fácil de hacer Y... Que solamente con una hoja de scrap Pues... Eh... Podemos... Eh... En... En muy poquito tiempo Tenemos un... Un regalo Eh... Un detallito Para... Para cualquier persona Pues nada Espero que os haya gustado El... Tutorial Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!